Durante el encuentro Estado de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su Programa de Mejoras Capitales, se presentaron y explicaron los procesos de implementación y reconstrucción dentro del Programa de Mejoras Capitales, los esfuerzos que se realizan hasta el momento, así como un resumen de los proyectos anuales y a futuro con los detalles de los costos de construcción y cada una de sus fases. Durante la actividad, el gobernador tuvo a su cargo una presentación sobre el desarrollo de infraestructura vital para Puerto Rico, mientras que la presidenta ejecutiva ofreció un taller sobre la reconstrucción del sistema de la autoridad. Estamos decididos a cambiar los hechos que dieron pie a que en el Infrastructure Report Card del 2019 de la American Society of Civil Engineers, se le otorgara a Puerto Rico una nota promedio de menos en infraestructura, dado el estado de deterioro y riesgo en que se encuentra. El gobernador atribuyó gran parte del problema a que por mucho tiempo el gobierno dejó de invertir estratégicamente en dar mantenimiento a las infraestructuras. Destinando esos fines, menos del 1.5% del PIB, cuando se estima o se recomienda que ese número debe rondar en el 3.5%. De lado positivo, Puerto Rico ahora está teniendo una oportunidad histórica de hacer las inversiones que necesitamos, aprovechando los miles de millones de dólares que el gobierno federal ha asignado a nuestra isla a raíz de los desastres naturales. Es una cosa un tanto irónica, de un desastre surge una oportunidad. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.